Hola, ¿cómo están? Yo soy Bile Recicla y Crea, por acá, compartiendo con ustedes ese trabajo que ya hice en un en vivo. Si lo recuerdan, una teja hecha de cartón. Recuerden que también lo tengo en video corto, cómo hacer la tejita de cartón y creo que también la decoración. Entonces, bueno, o si no, vayan a ver el video completico con el paso a paso en un en vivo. Cómo hacer tejas de cartón. Muy bien. Este es, miren la parte de acá, cómo nos quedó el arbolito con la masa más che mejorada. Si se acuerdan, miren qué hermosura. Utilizamos un afiche, miren, hicimos un pajarito con porcelana fría, usamos palitos de helado, si no me equivoco. Utilizamos porcelana fría para estas hermosas florecitas. Miren este techo, ¿qué dicen de este techo? Utilizando los tubos de baño. Si se acuerdan, todo con tubos de baño y solo cartón. Una tejita, utilizamos carta presta solamente. Muy bien. Estaré por acá pendiente compartiéndoles cositas para que vayan a ver el video, porque recuerden que ya no hago envíos, pero sí hago videos corticos para que me apoyen. Espero que me acompañen a ver los procesos, el paso a paso de todo lo que estoy subiendo. Miren que es que es muy hermoso. Le pueden colocar unos ganchitos en la parte de abajo para colgar las llaves, para colgar los trapitos de la cocina. Bueno, cantidad de cositas. Entonces así, esto se los comparto hoy. Seguiré compartiendo cositas con ustedes y más cositas de más. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Chao.